Muy bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo esté bien en casita. Ya saben mi nombre, soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos haciendo los cursos de Historia. Bien chicos, estamos ante el primer tema, ojo, primer tema nada menos que de Historia Universal y esta clase está dirigida para los jovencitos nada menos que de Nivel 3. Y el tema, tema muy bonito en Historia Universal, sus ideas transformaron el mundo jovencitos y es nada menos que la Ilustración o también le llaman el Siglo de las Luces o el Iluminismo. ¿Ya? Comencemos con nuestro tema entonces. A ver, ya me adelanté, Siglo XVIII en la Historia Universal es conocido como el Siglo de las Luces. La Ilustración predomina la razón. La razón es la única que puede iluminar la mente humana para sacarla nada menos que de la ignorancia. ¿De qué se llama nada menos que? Ilustración. Origen. ¿Dónde está el origen de este pensamiento? Lo podemos atribuir que se encuentra nada menos que en Inglaterra. ¿Y por qué en Inglaterra? Porque acuérdate que Inglaterra, a diferencia de los restos de los países europeos, Inglaterra era nada menos que ya una monarquía constitucional. ¡Ah! Inglaterra era una monarquía absolutista, era una monarquía constitucional. ¿Cierto? Porque había triunfado la famosa Revolución Gloriosa y predomina nada menos que el republicanismo. No, pero no es de todo, pero es una monarquía constitucional. ¿Ya? Pero, 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 ¿dónde alcanza su mejor desarrollo e influencia por el contexto? En Francia. ¿Ya? Porque ahí están los principales ilustrados y ahí se lleva a cabo la Revolución Francesa. ¿Básico? Básico ahí. Dos, definición. Fue una corriente de pensamiento filosófico, económico, literario, matemático, intelectual, desarrollada en Europa allá por el siglo XVIII. ¿Qué cuestiona esta ilustración? El Antiguo Régimen. ¿Y qué es el Antiguo Régimen? Es decir, cuestiona a las monarquías absolutistas. Cuestiona por qué el rey era el que tenía que gobernar, por qué el rey concentra el poder. Cuestiona el feudalismo, la sociedad es estamental, por qué tiene que haber clases sociales, o cada estamento, cada clase social, por qué tiene sus propios derechos. Cuestiona eso la ilustración, porque la ilustración promueve la igualdad y nada menos que la libertad. Mira acá. Está llamada también iluminismo, siglo de las luces, haciendo referencia al siglo XVIII, y que predomina el uso, el predominio de la razón en todos los ámbitos. Ahí está. Muy bien. Nada menos que la definición, el origen y sus otras denominaciones. Tres características. Oye, esto tenemos para hablar un montón. Primero, el uso de la razón. Predomina el racionalismo en este momento. ¿Cuál era la única forma de obtener el conocimiento? A través de la razón. Iluminar todos los aspectos del hombre, a la luz de la razón. Todos los aspectos del hombre, todos. Matemáticas, letras, filosofías, arte, literatura. Era la fuente de conocimiento, la razón. El espíritu de crítica determinó la crítica de los conocimientos hasta entonces adquiridos. No, no se puede estar conforme con el pensamiento que se obtenía en el siglo XVIII. Y estaba abierto el cuestionar, el criticar, el reflexionar sobre el conocimiento que uno había adquirido de la misma organización de la sociedad. Hasta incluso el conocimiento religioso, matemático, filosófico. Porque a través de ese espíritu de crítica te permiten a nada menos que reflexionar y cuestionar y adquirir nuevos conocimientos. Anti. Anti, ¿qué es jovencitos? Contra. ¿Qué estaba contra el absolutismo? En contra de que estaba la ilustración, mejor dicho, ¿no? La ilustración es anti-absolutista porque se opusieron, porque se negaron al sistema monárquico absoluto e imperante en toda Francia. ¿Por qué? ¿No? Cuestra el origen del mandato nada menos que de rey. Y en ese entonces se considera que el mandato del rey era divino, porque Dios había señalado de esa manera. Era la voluntad de Dios. El rey era como el representante de Dios. Era la voluntad de Dios. Se llama el origen divino. Entonces, dijeron, oye, ¿por qué rey de Francia? ¿Por qué? Como Francia fuese su propiedad. Mejor sería rey de los franceses. Suena más democrático. Ahí está. Anti-clerical, anti-contra el clero. Contra la religión. Porque la ilustración promueve un estado laico. ¿Y qué significa? Un estado sin religión oficial. Es decir, separar a un lado la iglesia, ¿no? Y la otra cosa es el estado. No pueden estar juntos. No pueden entrometerse. Entonces, se opuso a los abusos y privilegios del clero. Porque el clero vivía en el confort, en el lujo. Anti-estamental. Es decir, que no existiera clases sociales. Porque estaba la nobleza. El clero, el pueblo. Cada uno con sus propios derechos, obligaciones. Anti-estamental. Estaba en contra de los estamentos. Porque promueve la igualdad. Criticó la sociedad basada en estamentos sociales. En clases sociales. Estos eran inamóviles. Habías nacido en el pueblo, morías siendo del pueblo. Eras campesino, morías siendo campesino. ¿Eres noble, morías siendo noble. Inamóviles. Entonces, diferenciados por los privilegios de nacimiento. Los derechos de cuna. Por el hecho que tú hubieras nacido en el seno de una familia noble. Tú te has derecho a ser siempre un noble. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes fueron los pensadores de la época en ese entonces? ¿Quiénes fueron las mentes de ese entonces? ¿No? Es nada menos que el varón de Montesquieu, Voltaire y Rocío. Entonces, ahí está, ¿no? Y, profe, y Montesquieu. Ese era su título. Era nada menos que el varón de Montesquieu. Era un noble. Pero un noble, pues, que había asimilado nada menos que las ideas, nada menos que ilustradas. Montesquieu. Y, bueno, y Montesquieu, pues, él tenía su nombre real. Ese no era su nombre real. Su nombre real de Montesquieu, ya, era más conocido, era Charles Louis, Louis de Secundan. Ese era su nombre. Él era más conocido como el varón de Montesquieu. Bueno, ¿se dan cuenta? Ah, muy bien tuve. Él fue la mente, el que habla nada menos que la división, nada menos que de poderes. Él es el que habla de la tesis, hay que dividir el poder. ¿Por qué el rey debe concentrar el poder? Y él plantea, al lado de un poder ejecutivo, que el rey, incluso debe ser el poder ejecutivo, el poder legislativo que haga las leyes y que el rey debe hacer cumplir, y el poder judicial. Ese es la mente que habla, nada menos que la división de poderes, ¿no? Y bueno, entre sus obras se encuentra nada menos que la más famosa, El Espíritu de las Leyes. Que a todo aquel que le gusta la política y el derecho, lectura obligatoria, ¿no? Cartas persas, consideraciones de las causas de la grandeza de Roma y de su caída, como cae el Imperio Romano. Ese era Montesquieu, ¿no? Voltaire, ese también era su apelativo, su pseudónimo. Pero, ¿cuál era el nombre real, nada menos que de Voltaire? Era Francois Marie de Auret. Francois Marie de Auret. Él fue el más crítico al sistema monárquico. El más crítico al absolutismo, estaba en contra del absolutismo francés. Critica al antiguo régimen, ¿no? El estatus de rey y todo eso. Porque, mire, acá está yo todo actuar. Porque él simpatiza, simpatizó, con el modelo inglés. Hay que imitar el modelo inglés. ¿Y qué era Inglaterra? Era una monarquía constitucional. Encerrado en la Bastilla, persiguido, este Voltaire, luego finalmente asilado en Inglaterra. Cartas filosóficas, o también se llaman cartas a los ingleses, ¿no? Es donde justamente exalta el modelo inglés, ¿no? Diccionario filosófico, Edipo, Sadico, el destino, Cándidos, las obras nada menos que de Voltaire. El más ilustrado de todos, ¿no? Era nada menos que Rociú, ¿no? Rociú era Jean Jacob Rociú, francés, ¿no? Y es la hora de la soberanía popular. Se llama la tesis, la teoría, ¿no? Es la hora de la soberanía popular. Que el poder recae, ¿quién? El poder recae en el pueblo. Es el pueblo en que otorga el poder. El pueblo tiene el derecho, ¿qué? Al uso de la democracia, ejercer la democracia. Que las personas ejercen la democracia. Por eso, dijo, no, el pueblo debe otorgar el poder a los gobernantes. Pero si el gobernante traiciona, el pueblo tiene derecho a romper el contrato social. Por eso su obra política más importante es el contrato social de los derechos políticos. De ahí, ¿no? Él señala que el hombre, es muy personal, el hombre nace bueno. Nace inocente, puro. ¿Quién lo corrompe? Nada menos que la sociedad. La sociedad corrompe, nada menos que no. Nueva Eloisa, Emilio o la educación, ¿no? Son las obras de Rociú. Había que difundir, difundir las ideas de los ilustrados. ¿Y cuál fue el instrumento para difundir las ideas de los ilustrados? El instrumento fue nada menos que la enciclopedia. Así se conocía como la enciclopedia. Pero, ¿cuál era su nombre real? El real, el real. Era el diccionario... Vamos, vamos a ver esto por acá. Era el diccionario razonado de las ciencias, arte y los oficios. Porque la enciclopedia no solamente guardaba conocimientos políticos, sino filosóficos, económicos, matemáticos, arte, el arte mismo, la pintura, oficios. ¿No? Total fueron 17 tomos, editados en París, Francia. Y miren, voy a resaltar. ¿Quiénes fueron los responsables de la publicación de la enciclopedia? Denis Tiderot y Jan de Alembarro. Fueron los que dirigieron la publicación, ¿no? ¿Qué más? El com... Publicación... Publicitar, difundir, ¿no? Esas ideas a través de la enciclopedia. ¿Por qué tú sabes que la enciclopedia no habla de una sola materia, no? A difundir las ideas a la ilustración. Ahí está. ¿Ven? ¿Ven? La ilustración no solamente fueron cuestiones políticas. También tenemos que ver el pensamiento económico. ¿Cómo se empezaron en esas entencias? ¿Y cuáles son los modelos económicos que van a primar? La fisiocrata y el liberalismo. Pero miren, antes de la fisiocrata, antes del liberalismo, antes de estos dos, había un pensamiento. Antes, ¿no? Vamos a llamarle la vieja doctrina económica. ¿Y cuál es la vieja doctrina económica? El mercantilismo. Después, ¿no? Surge la escuela fisiocrata y el liberalismo o escuela clásica. ¿Correcto? Para el mercantilismo, la riqueza de una nación está en la acumulación de metales preciosos. Es decir, en la acumulación del oro y la plata. Mientras un país tenga más oro y plata, es un país poderoso, grandioso, grande. Es el mercantilismo. Es decir, ¿no? Exportación. Mayor exportación, menor importación. Hay que comprar menos. El proteccionismo. El estado debe de venir al proteccionismo. Debe aplicar el arancel. El monopolo comercial. El estado debe participar en economía. Será una vieja escuela, una vieja doctrina. Pero la ilustración trae nada menos que la escuela fisiocrata. ¿Qué trata? Fisiocrata. F. ¿Dónde surge? F. Francia. Impulsor de esteseas. Nada menos que Francisco Kessnail. Para la escuela fisiocrata, ¿dónde estaba la riqueza de una nación? En la tierra, en la naturaleza. ¿Dónde se encontraba la riqueza? ¿No? Nada menos que en la tierra o naturaleza. Porque es la que provee a la humanidad. Pero, ¿qué actividad es la más importante? La agricultura. El hombre no va a vivir comiendo oro o plata. Necesitamos producir. La fuente de riqueza es nada menos que la producción agrícola. Por eso los fisiócratas, cuando hicieron su pirámide, señalaron que el campesino debe encontrarse en la parte superior. Porque es el que crea riqueza. ¿No? El liberalismo. Gran Bretaña. Inglaterra, ¿no? O escuela clásica. Fundador, Adam Smith. Un dato. Padre de la economía moderna. Para el liberalismo, miren, ¿ah? ¿Dónde se encuentra la riqueza de un país? Para el liberalismo se encuentra, ¿dónde? En el factor trabajo. El trabajo genera valor agregado. El trabajo debe ser la fuente, nada menos que de riqueza. Es nada menos que él. Trabajo. Como proveedor de riqueza. ¿No? ¿Dónde es el mejor lugar? ¿Dónde se puede vender los productos? El mercado. Es el lugar idóneo. Porque de mercado sea la oferta de la demanda. La oferta y la demanda. Dicen, oye, el Estado no debe intervenir. Si hay crisis, no, el Estado que no intervenga. La economía va a ser regulada por el libre juego de la oferta y la demanda. Se promovía, pues, nada menos que el liberalismo, ¿no? Miren acá. Y acá podemos ver nada menos que otras ideas, ¿ven? Escuela fisiocrata. ¿Dónde se encuentra la riqueza? En la naturaleza. O factor tierra. ¿Correcto? Ya. La economía debe elegirse por leyes naturales. Así como la naturaleza se seguía por leyes naturales, también la economía. Plantea la no intervención del Estado en la economía. Eso se parece mucho a la escuela fisiocrata, que tampoco debe intervenir el Estado. ¿Y en qué parte se encuentra la riqueza? La agricultura es la única actividad que genera riqueza. Liberalismo. La riqueza está en la defensa de la iniciativa individual. El mercado garantiza la competencia. Igual, el Estado no debe intervenir en la economía. La intervención del Estado en la economía es algo malo. No es algo favorable. ¿Se dan cuenta? ¿En serio? Sí. Bueno, ahí, como lo plantea. ¿Correcto? Ah, muy bien, profe. ¿Qué más, ah? El comercio genera riqueza. Pero, acá, ¿no? Para ser exactos, ¿quién? Nada menos que, ¿quién genera riqueza? Nada menos que el trabajo. Porque el trabajo genera el valor. Agregado. Listo. Ahí está. Bien. Vamos por la práctica, chicos. Sencilla está la práctica. Un tema sencillo. De ilustración. ¿Ya? Así que, comenzamos. A ver, dice, miren, ah, el filósofo Voltaire. Ah, Voltaire, ¿se acuerdan? ¿Cuál era su nombre real? Era nada menos que Francois Marie de Auret. ¿No? Dice, se relaciona con su obra. ¿Cuál es la obra de Voltaire? Nada menos que, no, acá, las cartas filosóficas, ¿no? Cartas, o cartas a los ingleses, donde exalta el modelo inglés. ¿No? Estamos hechas. Pregunta 2. Hoy, miren, doctrina económica que propone la Tierra como fuente de riqueza. Ah, ¿quién? ¿El oro y la plata mercantilista? No. ¿La escuela fisiócrata te regala esta práctica? Entiende bien la pregunta, Teresa. Miren, ah, la buscó reunir, reunir los conocimientos de la época bajo la luz. ¿Cuál fue ese gran libro, no? Donde estaba, reunir todo el conocimiento. ¿Y qué se crea de difundir ese conocimiento? Trofe, la enciclopedia. ¿Pero cuál era su nombre real? El diccionario razonado de las ciencias, artes y oficios. Los ilustrados, los ilustrados, eran deístas. ¿Y qué era el deísmo? La razón. Se obtiene conocimiento. Pero tampoco es perder la fe. Tampoco son ateos. Tampoco tenían la existencia de Dios. Entonces, sería nada menos que el dogmatismo y la religión, ¿no? Porque ellos, de todo lo aceptan también. Pero la religión tiene que dejarlo a un lado. Esa es cuestión de fe para el alma. No tiene que ver nada con el conocimiento, ¿no? Cinco. ¿Qué nos dice la pregunta número cinco? La teoría del buen salvaje. Uy, esta teoría es bacana. Bueno, por el tiempo, o en... Nada menos que... En la asesoría, podríamos hablar de eso, ¿no? Y de otro. Seis. No corresponde a las características de la ilustración. Promueve la razón, sí. Espíritu de crítica, sí. Anticlerical, claro. Anteabsolutista, también. Teocéntrica. La explicación es Dios, ¿no? Pues dice, hay que separar una cosa y la iglesia, otra cosa y el Estado. Siete. El autor del contrato social, ¿no? Rocío. Jan Jacobs, Rocío. Pregunta ocho. Obra de las cartas filosóficas. No te pases, ¿no? Otra vuelta, ¿no? Acá está, cartas de voltaire, voltaire. Ah, el autor del origen de las riquezas. Esto me lo voy a mencionar. ¿Quién es el padre de la economía? Adán Smith. ¿Y él dónde publica toda su teoría? En el origen de la riqueza de las naciones. ¿No? Adán Smith. Ahí está. La tabiúe konov, ¿no? Es de la escuela fisiócrata. ¿Quién plantea la tabla económica, no? Es nada menos que Francisco Kessner. Kessner. Es de la escuela keynesiana. Ahí está, chicos. Nada complicado este temito, ¿ya? Nos encontramos en nuestra asesoría. Hasta luego, jovencitos. Chao, chao. 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 Gracias.